No es solo una conversación con la voz más reactiva del escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo, en materia de derecho penal. El tema de fondo para el que pedía consejería es hoy motivo de investigación. Y hubo una sentencia que tú trabajaste, que hubo un sector muy importante del Congreso que la consideraron acertada, ¿no? Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente. Entonces, sí, sí. Pero el niño tiene base, hermano, profesional, hija, la convención de Palermo, esto ya está por todo el mundo, hermano. Lo que, bueno, tú sabes que los enemigos se quieren bajar la gana. Entonces, lo que está... Tras la difusión de este diálogo de la investigación de Panorama, Salvador Eresi dimitió al cargo. Se fue en medio de una anunciada reforma que iba a investigar a su amigo y ocasional consejero. A pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética, en aras de facilitar que el señor presidente pueda continuar con la reforma planteada, he presentado mi renuncia irrevocable al Ministerio de Justicia. Mis deseos de éxito, Martín Vizcarra. César Inostrosa Pariachi es el nombre del juez supremo que también amenazó la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico en el Perú. Y que, pese a sus polémicos fallos, fue invocado por Eresi para ser un referente en el mismísimo Congreso. No es solo un tema de amistad, es el tema por el cual se interesa. Y lo que parece querer impulsar, pareciera ser que quiere impulsar una casación para convertirla en legislación que hace imposible la investigación, juzgamiento de los casos de lavado en el Perú. Sí, todos los que están siendo investigados en este momento por lavado de activos. En mis decisiones, durante más de tres décadas, siempre he sido respetuoso de la ley y la Constitución y los derechos humanos. El todopoderoso Inostrosa Pariachi, con un pie afuera del Poder Judicial, archivó la denuncia por lavado de activos de Joaquín Ramírez, de Fuerza Popular. El juez supremo, que coincidentemente en otro explosivo y exclusivo audio de Panorama, coordina una reunión con una misteriosa señora K. Mensajes en clave, en un contexto clave. Me llamó la señora. ¿Cuál señora? Así, en forma genérica. ¿Señora qué? K. Una vez, una vez del caramba. Es la fuerza número uno. Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Panorama inició una investigación hace unos días sobre este presunto caso de corrupción y tráfico de favores. Sin embargo, decidimos enfocarnos en los audios que tenían mayor implicancia sobre los políticos más poderosos que deciden en el país. El eje de esta vergonzosa historia fue, desde un inicio, el juez supremo César Inostroza Pariachi. Un controversial personaje cuya carrera en el sistema de justicia está marcada por un largo historial de denuncias en su contra, del que hoy muchos dicen no sabían nada. Yo pude haber renunciado al sistema y abierto mi mujer, y ahorita sería un abogado, no solamente prestigioso, sino mi emercio, que renuncia a todo ello porque el tenaz, el deseo de servir a tu país. Todo comenzó en el Callao, la plaza perfecta para desenvolverse en asuntos turbios y a su vez practicar en impunidad. Una fórmula que Inostroza habría comprobado más de una vez. Corrían los años 2001 cuando Inostroza Pariachi, alejado momentáneamente de la corte del Callao, se convirtió en abogado del temido narcotraficante Yang Wang, un defendido que tuvo un valor agregado más para él. Aseguran que era su sobrino. Años después, en el 2008, cuando el abogado Inostroza volvió a ser repuesto como juez de la corte superior del Callao, o coincidencia, el proceso contra Yang Wang llegó a su propia sala. Pero lejos de inhibirse, ratificó el habeas corpus a favor de su sobrino narcotraficante, que terminó huyendo del país. Soy un juez sometido a la Constitución y la ley. Soy un juez que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los más de 30 millones de peruanos. En adelante, el juez Inostroza sería el emblema de los fallos que van contra los ciudadanos y a favor de las organizaciones criminales. El más grave y nocivo ejemplo contra el Estado fue la casación 92-2017, que archivó una delicada investigación contra el abado. ¿Qué nuevo perverso criterio introdujo la sala del juez Inostroza? Para yo poder probar un delito de lavado de activos, tendría que probar que estos activos que yo los introduzco en el sistema financiero provienen de un concreto delito previo, corrupción peculado de fecha tal, en la que intervinieron tales sujetos y tales sujetos. Eso es imposible. Es decir, para declarar un delito de lavado de activos, Inostroza Pariachi exigía un nivel de precisiones y exactitudes materialmente imposibles de obtener. El audio de panorama puesto en contexto entonces no solo revela una inofensiva amistad, destapa un presunto interés en que desde el Congreso se baje la guardia contra las investigaciones por lavado. Hay que elegir eso, además. Eresi habría querido reivindicar como una ley un fallo de Inostroza que debilitaba la lucha contra el lavado de activos. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal. Y hubo una sentencia que tú trabajaste, que hubo un sector muy importante del Congreso que la consideraron acertada. Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente. Entonces, hay que elegir eso, además. No es solo amistad, sino por el tema por el cual se estaba interesando. Es muy sospechoso ese interés en una casación que era a todas luces sefasta para la investigación y seguimiento y juzgamiento y sanción de los casos de lavado de activos. ¿A quiénes beneficiaba? La fiscal que conocía y la investigación por lavado de activos de Joaquín Ramírez archivó expresamente invocando esta casación y a muchos casos de lavado de activos. Keiko Fujimori podría también favorecerse por estos casos y todos los que están siendo investigados en este momento por lavado de activos. Y así quedó al descubierto una posible alianza para legislar con el Supremo, con quien es precisamente el eje de los audios de la corrupción. Hoy, si toleramos esto, el país está notificado, los señores ministros están notificados, los señores congresistas, que en cualquier momento pueden grabar sus conversaciones. Pero Inostrosa Pariachi siempre ha sido reincidente en librar a cuestionados personajes investigados. Inostrosa Pariachi Para evitar suspicacias sobre el audio de panorama en el que se habla de la señora K o de la fuerza número uno, dejo claro que desconozco tal coordinación y que no existió reunión. Yo creo que la alusión que hacen de la señora K ciertamente es una alusión a la señora Keiko Fujimori y a fuerza popular. Si la señora K es Keiko Fujimori, ¿cuál es el contexto de esta conversación? La razón sería porque la sala del juez César Inostrosa Pariachi es la que estaba viendo el tema de lavado de activos, en el caso que se le sigue Keiko Fujimori y Marvito, su esposo. A finales de febrero de este año, una sala superior ordenó que Keiko y su esposo, Marvito, continuaran siendo investigados por lavado de activos. Obviamente, ellos apelaron días después. La apelación debía llegar a la Corte Suprema de Justicia, el terreno de Inostrosa Pariachi. Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutos con Keiko Fujimori. La conversación de la misteriosa señora K ocurre el 4 de mayo del año en curso, buscando una reunión con el juez supremo. Coincidentemente, dos semanas después, la apelación entró a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema, precisamente a la sala de César Inostrosa Pariachi, donde de manera inusitada, apenas pocos días después, fue admitida a trámite. El periodo entre el ingreso y la admisión fue de 11 días, un inusual récord en el tiempo y una inusual admisión por lo que pedían, librar a dos personas de una investigación por lavado de activos. Estamos aquí en un caso de crimen organizado, tal y como lo ha tipificado la Fiscalía, y los plazos son mucho mayores. Lo que al parecer se quisiera aquí es que la causa termine en la sala del juez César Inostrosa Pariachi, y que se pide el expediente y ahí se termine con esta causa. César Inostrosa es juez desde hace más de 25 años. Hoy se sabe que su trayectoria no se caracterizó precisamente por el adecuado servicio de la Administración de Justicia. Es el juez que no siempre le dio la razón a quien la tuvo, ni ejerció correctamente su valiosísimo poder. Es, a pesar de ello, el faro guía de los políticos más poderosos de los que deciden en el país.